Richard Ruiz, jugador del equipo Cruz Azul, consideró que la llegada del técnico español Francisco Gémez les abre a todas las posibilidades de jugar, esto al hablar en conferencia de prensa donde destacó el balance positivo que ha tenido la máquina en la pretemporada, aunque aseguró que eso no garantiza un buen arranque de torneo contra Necaxa. El originario de Chiapas señaló que con el arribo de Paco Gémez ha cambiado la forma de ver las jerarquías sin que existan diferencias entre jóvenes extranjeros o refuerzos recién llegados. El jugador de 30 años destacó el por qué ahora están trabajando arduamente para lograr triunfos. Estamos trabajando para que la gente se ilusione nuevamente, estamos empezando no en el partido, sino trabajando día a día, ahora sí que dando a tope, te digo, como le convencí al compañero, estamos trabajando al 100, nos están metiendo para todos para estar al 100 y te digo que hay que ilusionar con, primero de nada, ganando los partidos amistosos, es partido tras partido, creo que estamos enfocados al primer partido y sabemos que tenemos un plantel y Dios primero vamos a tener un buen torneo. Posterior a la conferencia de medios, el plantel realizó una práctica de entrenamiento en sus instalaciones de la Noria en Xochimilco. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Oscar Valencia, Notimex.